muy buenas a todos y estamos en main tap 1.19.2 vamos a ver un mínimo sería un chiquibot mínimo por algún motivo llevo la mano es que no sé por qué no me ha cargado la skin pero bueno me pasa a veces pero bien es como que juegas offline no entiendo muy bien por qué pero sí tengo la esquina pero bueno no importa vamos a ver que como digo lo que añade es un objeto que es este aquí el portavoz bien es que está guay el tema es como este objeto que pasa pues lo sacamos de los cofres de la stronghold tiene un 20% probabilidad de que haya este objeto este ítem igual me daría algún tipo de gracia aunque sea ultra caro porque si no es que lo vas a gastar bastante rápido porque es que muy divertido que hace esto hace boquetes literalmente pero son únicos y por favor de bonitos pero el tema es que hace poquetes como dimensionales es muy raro pero tenemos que hacerle clic derecho a algún lado me da un poco igual dónde vamos a probar aquí porque aquí como hay cuevas igual vamos a otro a otra parte de la cueva o algo si hago clic derecho a pasa esto veis este es a medio juguete y ojo porque vuelve o sea no tienes mucho tiempo entonces hacer así y entonces puedes entrar después aquí me quedo por ejemplo yo parejo es que está tan guapo bueno a veces esto se genera un poco como quiere también te lo digo esto un poco caca vale voy a llegar hasta allí no puedes romper lo que sea así por cierto en su rueda también hay que tener en cuenta que hay daño por caída porque es manga en lo que hay ya de hecho lo está probando me falta vida y todo lo está probando así y esta caída duele así que ojo al igual que pasa esto o sea tienes que ir rápido porque así tienes que ir rápido porque si no te puedes quedar en paredado entonces hay que tener cuidado con eso pero está muy chulo tío y el efecto mola mil lo malo es lo que digo que el hecho de que es solo mira aquí no hay nada podrías llegar al fondo y hacer un huequecito va un poco justo de tiempo no saco pico de madera esto no lo haces pero digo ya pero es algo de tiempo tienes para poder hacer el boquete y así te quedas ahí dentro y es que está muy guay que está muy guay y por eso digo que es una pena que no te acrarte o esto no digo a ver por si acaso porque en el en el link que tendréis en la descripción el propio autor dice que hay un 20% de probabilidad de encontrar en cofres pero no dice la de carteos pero no quería revisarlo por si acaso pero no tengo que tiempo pasar y por aquí ahí hay algo o pasa por aquí o yo quería hacerte la primera chavilla vas a morir lo siento ala mola que ilumina esto está bastante guay también claro subir así como subió yo si no sé creativo no sé cómo lo vas a hacer pero más allá de eso es que está divertido está muy chulo tío mola muchísimo el efecto este de los portales es eso son agujeros portales un poco raros pero mola mil y con los fluidos con los fluidos no aprobado como actúas con fluidos a los ignoras totalmente me lo has hecho para abajo o me lo he hecho por aquí y no lo veo no me lo he hecho para abajo a ver ahora sí que está o a me lo iluminas en rojo para saber que hay lava que guay es que mola mucho está muy guay el efecto me encanta tío aquí tenemos una pared bastante grande como veis es tres por tres lo que hace un poco justo eso no sé si el survival habría sobrevivido a eso pero bueno en fin que este es el modo como veis un modo súper chulo que haces dos portales puedes encadenar varios sí es que no tienes mucho tiempo y claro y gastándolos así teniendo en cuenta que sólo salen las tronjol pues no sé yo qué decir hostia madre no es plan ir gastándolo así para nada más no es plan gastarlo de esa manera pero es que está muy chulo tío está súper guay pero bueno este es el mod como veis un curiosete un muy divertido yo creo puede dar situación a cosas muy chulas una ayuda la cría y se mata por la caída lo siento ahí está bueno es que se está muriendo por caída no es lo mismo con el pollo me ha divertido ay no no te vayas me adiós y está muy guay en general es que está muy chulo y yo me mato yo es que claro planea entonces me se queda emparedado pero bueno este es el modo como veis un modo muy chulo me ha encantado la verdad me ha flipado este modo ah bueno tú aquí no tienes problema mira está venido bien y todo pero bueno que que te vaya bien jefe vale ahí te quedas pero bueno que tenéis el link de descripciones para el 1.19.2 si está la confort que accederá como siempre no no puedo hacerlo como majadero no tiene como cierto cooldown entonces no puedo hacerlo como majadero pero sí que te sirve para encadenar uno con otro que hemos visto antes pero espero que os haya gustado recuerda dejar un súper laiquito si queréis más esto ha sido todo y hasta otro chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya aún no me cachis